Ya estoy harto. Fiesta y fiesta, show tras show. Todo porque te anunciaste en la sección amarilla. Y pa' colmo, con mi nombre en rojo. ¡Qué vergüenza! Óyame, Don Mofle, si nos está yendo muy bien. Sí, claro. Como el que habla soy yo. Tú no te cansas de hoteles, aviones, mujeres. Anúnciate en la sección amarilla. Si funciona, y funciona muy bien. Sección amarilla. Oh, my God.